... Anunciaron la conformación de la Junta Nacional de Emergencia y la apertura de dos cuentas en el Banco República para recepcionar donaciones. Estas tendrán control de la OPP. El objetivo principal del Gobierno Central en Dolores es la reconstrucción de las casas. Sin embargo, aún no se definió el monto que se destinará a esto. La solución que se va a encontrar en este caso por ejemplo, en el caso de la vivienda es similar a la aplicada en las inundaciones que tuvimos a comienzos de este año diciembre y enero de este año en Artigas Alto, Paisandú y Rivera e implica un aporte extraordinario cuyo monto va a ser definido en función de la evaluación que se termine de realizar de las viviendas a favor de hacer todas aquellas reparaciones que se necesiten en las viviendas para que la gente pueda volver a ocuparlas de manera adecuada y de manera segura. Gracias. 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 Gracias.